Música Los lugares más impactados en Nueva Segovia por el paso de la tormenta tropical Eta fueron Huehuilí de Nueva Segovia, Murra, Quilalí y Jalapa, principalmente por el desbordamiento de ríos y quebradas. Lo peor lo ha sufrido Huehuilí de Nueva Segovia. Aquí es el barrio Marta Quesada, anegado de agua por el desborde de la quebrada que sobrepasó la altura del puente con una batería de alcantarillas. Rescatistas del ejército y de la municipalidad estaban atentos para socorrer a las personas que se habían quedado cuidando en sus casas sus enseres domésticos, mientras el resto de familias se habían auto evacuado a lugares más seguros. Algunas personas incluso se dieron a la tarea de desmantelar sus humildes viviendas en la ribera del río Coco para salvar algo de la madera. La lluvia cesaron en las últimas horas de la tarde de este miércoles, igual que en los demás municipios como Quilalí, Murra y Jalapa. El pueblo de Murra es otro que supió este miércoles la feroz arremetida del río que cruza por el pequeño poblado que se desbordó a niveles pocas veces visto. Aquí se ve cómo cobraba espacio por una calle del poblado en su mayor parte asentado sobre una abrupta topografía. El alcalde Francisco Herrera dijo que en total se evacuaron 11 familias, seis de las cuales se alojaron en establecimientos públicos. El resto se refugiaron en casas de parientes. El edil también informó que la red de caminos hacia las distintas comunidades sufrió daños, lo cual evaluará para su reparación en los siguientes días. La crecida de esta quebrada en la comunidad de Sabana Larga entre Jícaro y Murra interrumpió la circulación vehicular. Los cafetaleros que están de cara a iniciar el corte de café necesitarán de urgencia la reparación de caminos de penetración hacia las fincas cafetaleras en Jalapa, San Fernando de Ipilto, Murra y San Juan de Río Coco, este último en el departamento de Madrid. Un reporte de Leóncio Vanegas desde Nueva Segovia. La Rec cancerábe. Un reporte de lacción. Un reporte de la administración construcciónio de Galicia. Muy buenos días. ¡Gracias!